Si va pa' la calle anda con el de banana Cualquier menorcito te hace una mala jugada Mi barrio es caliente por ese que no te agrada Pero el sistema tiene la gente dañada Si va pa' la calle anda con el de banana Cualquier menorcito te hace una mala jugada Mi barrio es caliente por ese que no te agrada Pero el sistema tiene la gente dañada Si va pa' la calle en el barrio No importa que tenga tu bro Este sistema cambió Porque to' ta' calle Revi Pro No sé Si va pa' la calle anda con el de banana Cualquier menorcito te hace una mala jugada Mi barrio es caliente por ese que no te agrada Pero el sistema tiene la gente dañada Si va pa' la calle anda con el de banana Cualquier menorcito te hace una mala jugada Mi barrio es caliente por ese que no te agrada Pero el sistema tiene la gente dañada No sé, si va pa' la calle No sé, si va pa' la calle No sé, si va pa' la calle Y va pa' la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.